Vamos a mostrarles a continuación todo lo que dejó también la clase A 1400, la clase A 1400 que presentó tan solo 5 máquinas en esta oportunidad, lo cual es una verdadera pena, que bueno, distintas razones hicieron que por ahí los muchachos no se acercaran a competir en esta tercera del año, digo porque es una categoría que nos tiene acostumbrados a ver grandes espectáculos y durante la temporada 2014 se manejó siempre con un parque entre 14 y 16 máquinas durante todo el año, entonces que haya tan solo 5 máquinas realmente es muy poco para esta divisional. A la hora de clasificar Facundo Sáenz era quien hacía lo mejor, 45 segundos, 468 milésimas con promedio de 87 kilómetros, 94 metros a la hora. Facundo Sáenz con quien estuve dialogando el domingo es sobrino de Eduardo Sáenz, quien, recordado Pato Sáenz, quien competía en las cupecitas allá por los años 90, el piloto de Chaján. Ahora su sobrino Facundo había hecho entonces la pole, como decíamos, a la hora de clasificar. El segundo lugar era para Eduardo Haller, muy bueno lo de Eduardo Haller, el hombre de charlas con un Fiat 600 de impecable presentación, realmente es un auto que viene de las categorías en tres rianas de pista, por cierto de muy buena construcción. Era tercero Luis Torrieri, el hombre de Río Cuarto con el Gordini de impecable presentación, cuarto puesto para Fernando Berardo y el quinto era el negro Daniel Carrizo. Estos eran los cinco autos, quedaban encerrados en 74 centésimas a la hora de clasificar los muchachos de la clase A 1400. A la hora de correr la serie única, Facundo Sáenz ganaba el parcial en 3 minutos 56 segundos, 524 mil décimas con promedio de 83 kilómetros, 712 metros a la hora. Era segundo Fernando Berardo de buena recuperación, tercero el negro Carrizo, recordemos que había clasificado quinto, era cuarto Luis Torrieri y caía a la quinta posición Eduardo Haller, que recordemos había sido el segundo a la hora de clasificar. A la hora de comenzar la final, allí picaba en punta en la final, Eduardo, hablo de Facundo Sáenz, luego pasada la primera vuelta se produce un vuelco de Daniel Carrizo, gracias a Dios sin consecuencias para Daniel, pero bueno, ya estamos un poco cansados de ver este tipo de vuelcos en ese preciso lugar, allí en Bulnes, ¿no? Recuerdo el vuelco, por citar algunos, particularmente en esta divisional de la clase A 1400, el de Moreira, con un FIA 600, recordemos que había sido un auto que venía de ser campeón de la categoría en su momento, Vicente Caíto el año pasado, y ahora les tocó el turno a Daniel Carrizo. Yo en el transcurso de la semana había tenido contacto, me habían dicho que no iban más estos muñecos de goma allí en ese sector, bueno, los muñecos estaban todavía ahí, y bueno, lamentablemente ocasionaron nuevamente un accidente en ese sector del circuito. Bueno, reitero, gracias a Dios el negro Carrizo no tiene nada, una verdadera pena por el auto, que indudablemente quedó bastante golpeado, pero bueno, seguramente será de la próxima el negro Daniel Carrizo, que sabemos que es uno de los que defiende y mucho esta categoría. Se relanzaba la carrera, Facundo Sáenz tenía inconvenientes y desertaba, ni bien comenzaba este relanzamiento de la carrera, inconvenientes de temperatura para Facundo Sáenz, allí Fernando Berardo era quien se hacía de la punta de la carrera, seguido de Luis Torrieri y de Eduardo Haller, ya que como decíamos tenía inconvenientes Facundo Sáenz y Daniel Carrizo había sufrido el accidente. Triunfo entonces para Fernando Berardo, el de Charras en 6 minutos, 13 segundos, 871 mil décimas, con promedio 84 kilómetros, 735 metros a la hora. Era segundo Don Luis Torrieri con el Gordini tercero, en gran trabajo Eduardo Haller con un auto, recalcamos de impecable presentación. No clasificaban Sáenz y Carrizo, ojalá que junten más autos, esta clase A 1400 para la próxima competencia, que será el 23 de agosto en el Pedro de Vale de Bulnes.